Música No sonreís, no observas Eres discurso y después te vas Que bien jugas, sos colosa A lo mejor vas a ganar A mi vida es mi calla Primitiva es lo que soy Transparente, insegura Si siquiera me giras rencor Música Y otra vez, el balón Tongo la ficha en su lugar Yo solo sé a dónde voy Y lo que quiero para hoy Me divierto, te respeto Te respeto y satisfacción Entre sueños, incompletos Me divierto, te imagino Imaginación Y otra vez, el balón Tengo la ficha en su lugar Pongo la ficha en su lugar Yo solo mejor A dónde voy Y lo que quiero para hoy Me divierto, te imagino Me divierto, en lo que es Pero es que me dijo situación Este juego, mi complejo Me nega esta imaginación A mi vida es pesada Y mi vida es pesada Y mi vida es pesada Y mi vida es pesada Transparente, insegura Ni siquiera me giras mejor Me divierto, te respeto Pero es cierto Interesante, insegura Pero siempre hizo situación Ser su juego, mi complejo Me dejas con la imaginación Transparente, transparente, transparente Transparente, trans propagate Transparente, transparente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.